Como verán, estamos en el cruce de las peatonales. La idea era tratar de trasladar un poco lo que nosotros hacemos cotidianamente en la oficina para que la gente tome conocimiento. Si bien en el lugar no se van a recibir denuncias, sí lo que hacemos es asesorar a la gente. Tenemos abogados, tenemos inspectores, inspectores que tienen que ver con el tema precios justos, para que la gente venga, se saque la dura y pregunte. ¿Cuáles son las dudas que han ido recibiendo hasta el momento? Bueno, en lo que va de la mañana, la verdad que se ha acercado mucha gente por tema de planes de ahorro, a consultar, mucha gente que quiere introducirse en este tema qué planes de ahorro, en buscar su primer auto, nos preguntan a nosotros cuáles son las denuncias que hemos estado recibiendo, por qué tema. Nosotros lo que le decimos a las personas que tienen que tener en cuenta que cuando van y contratan un plan de ahorro, es un contrato de adhesión, es decir, que usted adhiere mediante la firma a algo que ya está escrito en el contrato. Nosotros lo que apuntamos es que la persona lea bien y entienda bien el contrato para después firmarlo. Y bueno, le hemos estado explicando, si la gente se ha estado sacando las dudas, le hemos dicho una realidad, que tenemos bastante denuncia por una de ahorro, que muchas veces demora en la entrega de los vehículos, porque muchas veces también aumenta el valor nominal del auto, aumenta la cuota, que eso, aunque la gente no crea, está en el contrato. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de firmar un contrato adhesión. ¿El ciudadano común entiende sobre sus derechos? ¿Tiene conocimiento sobre sus derechos a la hora de consumir? Mirá, lo que estamos notando es que el ciudadano común sabe que hay un organismo que puede proteger. Sabe que tiene derechos, pero no termina de entender cuáles son los derechos ni comprender los mismos. Es por eso que muchas veces se siente asombrado con el tema que le aparece en seguro, que ellos ven, por ejemplo, en el caso de bancos, seguros que ven en las tarjetas de crédito, en los recibos de sueldo, que ellos muchas veces no dicen nada de eso seguro, y uno le pregunta, pero usted lo contrató y no me acuerdo. Bueno, y si no se acuerda, puede renunciar. Entonces tiene que ir, presentar la renuncia, se la tienen que aceptar, está obligado a aceptarle la renuncia. Entonces mucha gente no sabe todavía bien cuáles son los derechos, el poder que tiene para defender los mismos, y para esto sirve esta semana para poner en conocimiento a la gente de eso.